Buenas noches 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 Buenas 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 ¡Gracias! 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 En Baní hay un lugar donde la belleza es nuestra prioridad. Venus. Centro de belleza y Spa. Lavado, secado, tintes, permanentes, faciales, depilación, manicure y pedicure Tratamiento para las ondas, masajes reductores y relajantes Tenemos todos los métodos y técnicas modernas Un personal altamente profesional te atenderá Estamos en la calle Mella, número 106 en Baní Teléfono 809-380-1011 Trabajamos con las marcas más reconocidas del mercado Venus, Centro de Belleza y Spa Quefecha que ésta te base un recente de castigo Ode late hasta que se te ocurra por el cuento Debería. Francisque de Mezlcu Más recién hizo exámenes. Venus, Tan Asda Y Mm C frecnt ya con visión Vamos a prestar pesemia de la enseñanza AR tuve aquí. Ya noουμε en dos paclanos ar ones Estas talla eBRASIS En un entusiasmado Un perrito. Vele. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mírame, soy aquel pirata del amor que navegué corazones en barcos de papel hasta que llegué a tu playa y en tu arena hundí mis anclas para robarle a mi piel y un amanecer pero mi barco se hundió en tus olas de miel y tu salistre fundió mi galpío de metal tu arrecifre fue mi cama y a mi norte di la espalda y a tu puerto me entregué y a tu puerto me entregué y cuando más me importabas de martes de mi palabra solo quisiera que siempre recordarás cuánto te amaba no tomaste mi amor en serio cuánto te amaba con el eco con el eco de tu aliento sobrevivo cuánto pensaba en ti cuánto lloré por ti y con los años de tu playa quedó resultaste ser pirata mucho más que yo y aunque el lugar no se me hirió aún yo sigo aquí busco mi sol sin dejar es pensar en ti y hoy regresas a mi vida dibujando luñas con risas como si nada pasó como si nada pasó pero hoy en tarde tirada mis venas suero olvidada solo quisiera sentiente mi soltanto a ti saborurbano punto com fue más o menos así Y se veía de mí Dulce embustera La maldita primavera Me quedaré un sueño erótico, sí De repente me despierto y ya sigo Siento el vacío de ti Me desespero como si él no pudiera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Escuchamos liga en sus labios Sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Dile Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Hemos hecho de todo Muchas posiciones en la escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos Lo que otro me gusta Y ella solo dice Guau Lo que yo hago nunca se inventa Porque ni el que más sufre se lo ha inventa Oiga Ella no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Tú me rimó O lo dices tú O lo digo yo ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? Por tu empezar a que yo soy el mejor en todo ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te toca mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te toca más que yo soy el mejor en todo ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? ¿Quién te va a ser mejor que yo? Ya abrió sus puertas en la Center Street En Jamaica Plain Center Fashion Antiguo Vasallos Fashion Aproveche los mejores precios Y los grandes especiales Con motivo de apertura Ropa para el caballero que le gusta lucir elegante Y para las damas que les gusta estar Al último grito de la moda Abierto los 7 días de la semana Estamos en el 362C Center Street En Jamaica Plain Las atenciones de su propietario José Miguel Núñez Miguel Bello Y Maida Franco Teléfono 617 522-0005 Center Fashion Antiguo Vasallos Fashion Para vestir simplemente elegante BANCO PERABIO Desde hace 24 años Sumando esfuerzos Junto al pueblo dominicano BANCO PERABIO Seguimos sumando Para darte más En Barques Iván El pionero 14 años de experiencia La manera más segura Para enviar tus cajas Paquetes y mudanzas Desde Boston Para la República Dominicana Con Iván En aduana no se pierde nada Porque Iván te lo paga Papi, papi Llegaron la gente De Barques Iván Llame en Boston Al 617-938-8482 Y en BANCO Con Iván Al 809-522-6755 Te lo dije Esas son gente seria Y responsable Y son de BANCO No te dejes confundir Mi hija En Barques Iván Seguridad Confianza Y puntualidad En BANCO Hay un lugar Donde la belleza Es nuestra prioridad Venus Centro de belleza Y spa Lavado Secado Tintes Permanentes Faciales Depilación Manicure Y pedicure Tratamiento Para las ondas Masajes reductores Y relajantes Tenemos todos Los métodos Y técnicas modernas Un personal Altamente profesional Te atenderá Estamos en la calle Mella Número 106 En BANI Teléfono 809-380-1011 Trabajamos con las marcas Más reconocidas Del mercado Venus Centro de belleza Y spa Ya ustedes saben No se muevan Que este es el programa Mejor 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 Que tiene Todo Cuencavisión La programación De Cuencavisión No tiene nada mejor Que uniendo fronteras Así que no se muevan Señora yo quiero un aplauso Dominicano Gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Señora ahora Vamos con Jumare Que usted Yo creo que lo conoce Todo el mundo Usted que sea dominicano Tiene que conocer Y este margen Que se llama Cañabrada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Música 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 Magales Trondoso por favor para que los amigos que están aquí presentes, las amigas, vean las personas que fueron reconocidas en el día de ayer en el City Hall. Música 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 Te dialoga para buscar la solución Y en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les vientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como un avante de la gente En cambio yo no a ti Porque les vientes y te vendes como víctima inocente Mambo Revelación fue creado en el 2011 Bajo la dirección de Mariano Neris Creando una visión de integrar bailarines de todas partes del mundo Todos los géneros y reunirlos con un propósito La danza Neris viaja al mundo entero reclutando bailarines para su compañía En este baile global Ahora en el 2014 Neris tiene 8 compañías corriendo simultáneamente a nivel mundial Todo este preámbulo para presentar a ustedes señoras y señores A Mariano Neris y su mambo Revelación ¡Bien! ¡Cómo abajo! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 617-522-9182. Blancos Blancos Market. En Bani hay un lugar donde la belleza es nuestra prioridad. VENUS. VENUS. Centro de belleza y spa. LAVADO. SECADO. TINTES. PERMANENTES. FACIALES. DEPILACIÓN. MANICURE Y PEDICURE. TRATAMIENTO PARA LAS ONDAS. MASAJES REDUCTORES Y RELAJANTES. TENEMOS TODOS LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS MODERNAS. UN PERSONAL ALTAMENTE PROFESIONAL TE ATENDERÁ. ESTAMOS EN LA CALLE MEYA NÚMERO 106 EN BANÍ. TELÉFONO 809-380-1011. TRABAJAMOS CON LAS MARCAS MÁS RECONOCIDAS DEL MERCADO. VENUS. VENUS. CENTRO DE BELLEZA Y SPA. desde hace 24 años, sumando esfuerzos junto al pueblo dominicano. Banco Peravia. Seguimos sumando para dar. Damas y caballeros, señoras y señores. Aquí está el merengue clásico de Pablo Martínez y Charlie Rodríguez Y dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para un día tan especial como la independencia de nuestra República Dominicana Para todos los dominicanos que viven allí Somos libres Y lo que son de otros países en la República Dominicana también están libres Porque es un país democrático Con su independencia natural Clarinete, como debe de ser Es a bailar que vamos Vamos a bailar Y seguimos hablando ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde hace 24 años, sumando esfuerzos junto al pueblo dominicano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!